buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en otro vídeo de slime rancher ya en el episodio anterior reventamos al gordo atigrado uno de los que me ha costado bastante hasta el momento de poder reventarlo ya y también entre al entre a la capa de musgo el bioma que yo abrí con la llave slime reventando el gordo rosa en el primer capítulo ya y en el cual conseguí a slime lava ya y lo mezcle con un piedra y además conseguí slime miel ya y también conseguí este lindo alimento que es el mango menta ya mango menta que es creo que el alimento favorito de los slime de miel ya ahora lo que podría hacer ahora lo que pienso hacer sería que me fuese con toda esta fruta a reventar el slime de miel ya que ese es mi propósito al menos de este capítulo ya e les voy a dar toda la zanahoria porque tienen el simple hecho de que están ahí en el paso para el otro lado en serio necesito que necesito que te quedes ahí ya ya vamos viendo por aquí por ella 384 monedas ya ya ok aquí 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 recojo esto Uh Ah, pero no me veo Ok, 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 ok Ya Ya A ver, el slime Miel Estaba, no, aquí no, por aquí no Estaba allá al otro lado Al otro lado Primero le voy a dar de esta O de esta No, las cuballas Le voy a dar de las fogofrutas Entonces Voy a dar de las fogofrutas Es que lo bueno que tengo yo Lo bueno que tengo yo Aquí en este momento Es Espérate, espérate Vamos a recoger agua primero Que yo sepa también está el gordo cazador Va, está el El que caza Ya En el aire No hay nada más No pasa nada ¿Otro? Ya, no, me quiero meter más rollo Eh, a ver Era por acá Subo Ay, quedé corto Quedé corto Quedé corto, quedé corto, quedé corto Ahí sí No me caigo, no me caigo Ya Le vamos a dar de la fogofrutas primero Le vamos a dar de esta Le vamos a dar de esta Listo La llave Alguien No Se me fue a la caja No te vayas No te vayas Se me fue a la caja Me pregunto Me pregunto que es lo que habría Que es lo que habría En la En eso Ya No hay por aquí Verdad que me puedo llevar de estos los de acá Voy a llevar a Slime Charco Ya Ay, yo ya subí Yo ya ya A ver, ¿dónde está? Ok, ok Ok, ok, ok Wow, creo que este Creo que el objetivo de este episodio se ha cumplido bastante rápido Y a las cuatro Veinti A las cuatro y tercio Se está empezando a poner el sol Bueno, creo que esto va de acuerdo a lo que yo estoy queriendo Porque A ver A ver, se lo explico Porque Quería reventar el gordo Miel Ya Y creo que me demoré lo justo Lo justo y lo necesario Como para Esperar la noche Ahora ¿Qué es lo que quiero durante la noche? La noche Quiero que me salgan los flores Los fósforos Y pienso mezclarlo Los fósforos Con los miel Y como los tengo dentro de un escudo solar Entonces No me queda más de otra Que decir que Técnicamente Estamos Bastante bien Están que Hay cuatro cincuenta Yo pensaba que costaba menos Ya Y las cuboyas las tengo reservadas Para los slimes fósforos Una vez que se mezclen con los de miel Porque así me dan Uno de miel Y dos de fósforo O Cuando tenga la mango menta otra vez Tengo Uno de Tengo Uno de fósforo Pero por dos de miel Y aquí tengo los slimes Charcom Y Están felices ahí Liston Uno No te salgas por favor Aquí hay más ¡No! Uy Me había asustado Yo pensaba que Voy a llenar de agua Aquí otra vez Ahí Ahí Acá hay más Ya Ya ok Entonces Ahora lo que tengo que hacer es Ir hacia afuera Y pillarme A los A los A los ¿Cómo se llama esto? A los fósforos Ay Mira Antes digo Antes aparecen Me voy a llevar dos Dos son más rápidos que uno Son más rápidos que uno Como dicen Dos cabezas piensan más rápido que una Y a ver Esto Esto Me voy a llevar esto también Entonces Entonces Vamos viendo Primero los flores rosa Ya 151 Y después Estos Van a dar A ver Se lo comió uno de miel Ya Ya Ahí Uh Uy Que lindo Ya Estamos esperando Aquí lentamente Ya Y faltan estos de acá Ahí hay otro Ya están listos ya Ah no Aquí me faltan Ya Quedan tres No me Estos se salieron Por favor No creo que se salgan A ver Pronto Mira Voy a A ver Voy a tener que mantenerlos rápido Aunque Sé que la noche Es Larga y duradera No quiero que Ninguno de estos Slime Quede Desapareciéndose 280 Yo creo que con esto Estamos listos Listo A ver Vamos a A ver Primero me importa Contenerlo Eh Red de aire Si Esta de aquí Pudo salir Entonces Tengo aplicado El protector Eh El protector solar El escudo solar Y Tengo una red de aire La red de aire Permite Que no se salgan Entonces Ahora los tengo ahí Le voy a dar de esto Y le voy a dar La pogo fruta Y ahora lo que pienso hacer Con esto Hasta acá Ya Verdad que aquí No es acá Es Acá ¿Dónde están? Aquí Eh Recolector de plort A ver Cuánto nos está dando A ver Cuatro Cinco ¡Nueve! Nueve por cuarenta Trescientos sesenta Y ahora Y ahora vamos a poner Tierra nutriente Y le falta El Irrigador Yo pienso que con el agua Y otra misma Puede No sé si con el agua Misma resultará Pero no sé Ahora tengo que estar Atento con ellos También Sé que ustedes Necesitan comida También No los puedo dejar Apartados Ah Ellos tienen comida Igual Ya Ok Cuatro cincuenta Estos cada vez Me están dando más Doy dos 540 Eh Centro de poder Aumenta tu Backpack Claro Sí Ya Ahora tengo más energía Tengo más energía Necesito el plot Roca Necesito Plot boom Ya 716 Aceleración Acelerador De tanque Ya Ahora tengo más Ahora tengo más de todo Creo Me falta la oleada punzante Que es la oleada punzante Que es la que Me maximiza El La retención de agua A 30 unidades O sea Puedo dar 30 tiros de agua Podría dar 30 tiros de agua Pero ahora Ah No igual Entonces Creo que me va a mejorar Ah no Entonces Creo que Entonces ¿Para qué me sirve la oleada punzante? Tengo que leerlo ahí Por mientras Lo voy a llenar con esto ¿Qué? Pasó al otro lado Wow A ver Ahí Te quedas ahí Ahí Vamos a llenar con más agua Tres Ahí Ahora sí Ahí Ahí Y ahí 101 101 Ya 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 Se ve bien Ya a ver Ahí si 233 Estos me están dejando cada vez más cosas Eso es bueno en realidad Flort fósforo Flort miel 413 413 Ya Y ahora Todo lo que piense hacer Sería o para este lado O para el lado de allá Cualquiera de los dos lados Cualquiera de los dos lados Eh Quiero Desbloquearlo A ver Ustedes también comen Pogos fruta La pogo fruta también También le Ya Y ahora Yo pienso que Eh A ver Ya por lo menos llegué aquí Y de una A ver Tengo Aquí voy a agarrar Harta comida Harto Harto Flort Ok Ok Podría recoger agua de ataque por aquí Sí, sí, sí puedo Ya Wow, 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 wow Que este letro yo ya lo conozco No, tú vas a comer de esto Vas a comer del otro Tú, 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 tú Listo ya Ok Hemos abierto Cantera índigo Todo lo que queda de un proyecto de minería Que fue rápidamente Que rápidamente se fue a la quiebra Oh Cebolla Cebolla extraña No confiaría en esta cebolla Mucho menos que en una cebolla normal Un Una descripción No muy No muy alentadora Wow Que lindo Mira, yo voy a mandar Todo esto para allá Síguense Síguense con forma Ya Eh Uy A ver, ¿dónde están? Ya Voy a agarrar esta caja Ya Aquí Por acá Por allá Zanahoria Y la remolacha corazón No te la doy Por el simple hecho Que A ver, espérate Espérate, espérate Estas cositas tengo que abrirlas Por el simple hecho Que las necesito yo Para poder Obviamente darte más Así que Vamos a hacer así No Necesito ahora la gallina La La zanahoria Vamos Uh Qué grata cantidad Está quedando lindo esto Uy, pero falta lo que más Hay Wow Hay más por acá No importa Eh Ya Voy a darle de esta Voy a darle de esta Acá hay más zanahoria Que van a servir Para darle Para darle Esta planta es nueva Ay, me asustó Hola ¿A dónde? Aquí está Ay, querido Me dejaste eso Voy a recoger más Eso sí Ahora sí Yo creo que a alguien le gustara la remolacha No, ahí se me fue No sabía que se desaparecian así Esto Aún no Pero aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Y aquí hay otra Ay, aquí Me agrada bastante este lugar Ay, aquí hay una Vaya enamora Oh A ver ¿Qué es esto? ¿Cristal? ¡Cristal! Tengo que pensar muy bien ¿Con qué lo puedo mezclar? Tengo que pensar muy bien ¿Con qué mezclarlo? Come Tengo que pensar muy bien ¿Con qué? Ay, qué hermoso este lugar Mira Oca 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 Mucho hay daño Tengo que dejarlo Tengo que dejarlo Por charco O sea Lamentablemente Voy a tener que dejarlo Para tubular mezcla De colorías patatas Vamos viendo por aquí Ya 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 Entonces hay que dejarlo en claro Estas cuavas de aquí Son para los slime cristal Entonces Lo que voy a hacer yo Sería Alimentarte con pura zanabria Que alentadora la música Que tiene Una Dos Una Dos Voy a ver si hay algo más por aquí Y Quiero terminar este video pronto Quiero A ver Lo que pienso ahora Sería que Pudiese terminar Pronto Con lo Reventando Al gordo De piedra Ya Al gordo roca Pero no sé Si eso se logrará Ahora Porque Mira Aquí hay más remolacha Corazón Ahí Tiro para atrás Yo creo que ahora Me queda libre Un espacio Para No 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 Ahí No O sea A ver Si hay Leading cristal En este ambiente Yo supongo Que debe haber Un gordo de cristal Por aquí O sea Me está haciendo Llevar a la mente Que pueda haber Un slime cristal Ya Vamos viendo Por aquí Por acá Por allá A ver Esperamos un rato Ahora sí Ya Hacemos así Que me quedo atrapado Por acá Ya Ah Está a punto Está a punto Está a punto No sé Qué cosa Darle No le puedo dar Nada De lo que tengo Acá Se ve que Tenga Algún Algún A ver Tres Oca Oca Tengo que Quedarme con una Haber zanahoria Sin efecto Hay zanahoria Ok 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 No se llena aún O sea, en serio Está que revienta Como el otro Pero el otro tardó mucho más Ya que era de carne Era pedida carne En serio Necesito reventar ahora A esa Ese slime Y si quizá A ver, es que ahí hay más Y por allá parece Que veo un cartel O sea, me está haciendo entender eso Me está haciendo entender Que hay un cartel Y que por acá Eh, a ver Necesito alguna verdura Para poder Para poder Reventarlo Lo quiero reventar ahora No, esto es para abajo Me tira para abajo Una remolacha Corazón La remolacha Corazón A ver Yo creo que A ver No veo Nada más Por acá Ya Me dirijo Por allá A ver Espérate Que me encargo De este Me encargo Del otro De esos dos Que están ahí Y Ojalá 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 Que sea la remolacha Corazón La que me Ya me indica Que ya esté listo A ver ¿Qué puedo hacer? Voy a tener que ir Por acá Por este lado Ya que no encuentro Más por allá Ya Ok 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 Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Debe tirar una cebolla Extraña Para allá Para que se vayan todos Ya La gallina Me la llevo yo Y creo que Esto me manda Hacia la casa Ya Ya A ver A ver A ver Ya Está claro Que voy a tener Que comprar La extensión Pero Lo bueno Es que Ahora Ahora Voy a Tengo que encontrar La salida Ahora Ahora lo único Que me importa Encontrar la salida Ya que cumplí Mi objetivo Tengo que encontrarla Tengo que ir Encontrarla Tengo que ir Encontrarla Tengo que ir Encontrarla Ahí está Ahí está Ahí está La salida Vamos Vamos Entonces Resumen Del capítulo De hoy día El capítulo De hoy día Eh A ver Reventamos Al Gordo De miel Ya Y Reventamos Al Gordo De piedra Ya Está Slimes Suertudo Espérate Espérate No sé ¿Qué me habrá dado? Bueno Bueno Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ya Bueno Esto ha sido Todo por hoy Si les Si les Gusto Ver este Tipo De contenido Por favor Suscríbanse Y si Me quieren Apoyar Por favor Denle un like Ya Esto me serviría De mucho Ya Y Acepto críticas Constructivas Y consejos Una vez dicho Esto Adiós Adiós